Música Música Estirio San José Tiempo estimado del viaje 50 minutos Te gusta, le pones 10 Sí, le pongo 10 10, no le cambiarías nada No, no, no Me sirve porque también me va a una volatil Me deja prácticamente que en la U Es que sirve de mucho Bien amigos, pues la primera experiencia Aquí en el tren interurbano de Costa Rica Buenísimo, es bastante económico Me gustan mucho las instalaciones Ya les dejo toma precisamente De ellas Completamente seguro, la verdad Como si nada, no como en el metro de Ciudad de México Ni nada por el estilo Anda muy, muy lento Pero la verdad, creo que está muy Muy, muy lindo Vamos a pasar para acá Para enseñarles un poquito más sobre las instalaciones Se ve moderna Se ve limpio absolutamente No sé, yo le puedo calificar un 10 A lo mejor Pues muchos otros dirían la velocidad Queremos más rapidez Yo creo que Pues tal vez un poquito Pero está bien, está bien A disfrutar Vamos a llegar ya a la estación Tres Ríos Bien amigos Aquí está la ruta que hace precisamente La próxima estación que nos vamos a topar Es Tres Ríos Ok, entonces Bueno, de hecho ya estamos muy próximos Y es que también nos ha tocado mucha suerte ahorita que viene prácticamente vacío Esto debe de ser un gentío de San José a Cartago, ¿cierto? Debe ser así como que no cabe, así algo así como en el metro de la Ciudad de México Creo yo El tren interurbano de Costa Rica Económico Bonito Elegante Inclusive diría yo Muy lindo Lento También a decirlo Pero Bastante eficiente No lo tomo diario Lo tomo para venir a estudiar A Cartago Yo soy de La Juela Entonces Es un trayecto bastante largo, ¿verdad? Este El tren es bastante Eficiente Tiene como sus Sus Probes y sus contras, ¿verdad? Muchísimo mejor Viajar en tren Mira, para recorrer la distancia de La Juela Hacia Cartago Y sí Me siento segura en el tren Sí Nosotros requerimos Más trenes o más vagones, ¿verdad? Porque Estos trenes no dan abasto ¿Verdad? Este Más que nada En la ruta de Heredos y La Juela Digo Este A La Juela de San José Heredos y San José Esos están muy Muy descuidados Que arreglen rápido La parada del hospital de La Juela Que lleva Como cinco o seis meses Y ¿Qué calificación le pones? Desde el cero al diez Al tren interrumpar Un ocho Sentido su propósito Y Y pues Aquí estamos Seguiremos viajando Entre en Bien, amigos Pues nos encontramos En una aventura más Aquí en Costa Rica Hemos llegado Justo a la estación Tres Ríos Y la verdad Una experiencia buena Se ve la verdad Muy buen vagón Va a una velocidad lenta Sin embargo Es bastante agradable La experiencia Creo yo Hemos ya Entrevistado A un par de pasajeros Y En realidad Les gusta En términos generales Califican bastante bien En el tren Entonces Les dejo aquí Algunas tomas De los vagones Y de la gente Pues que Que camina por aquí Bien, amigos Hemos concluido con un video más Gracias por llegar hasta aquí Espero que los datos que compartimos Hayan sido como de su agrado Y también haber conocido Un poquito más De este tren Interurbano En Costa Rica La verdad Se me hace una gran opción Ustedes lo vieron Tiene mucha convocatoria La gente acude a él Por ser una opción Una alternativa Bastante eficiente Barato Y creo la verdad Que vale completamente la pena Me gustaron Lo que son las instalaciones Se ve limpio Yo me atrevería a decir Un poquito más de limpio Y pareciera completamente nuevo La verdad Se ve en muy óptimas condiciones El tema de la velocidad Está perfecto A final de cuentas Sigues ahorrando A pesar de que no es tan veloz Sigues ahorrando Lo que es el tiempo A pesar de venir en camión O sea La diferencia De ir en bus A ir en el tren Es totalmente diferente Nosotros de ida De San José A Cartago Hicimos aproximadamente 40 a 45 minutos De regreso Fueron entre 20 a 25 minutos Y la verdad Es que se disfrutó bastante Lo que es la experiencia Así que mis hermanos Continuamos con más videos En Cesarín En Tiquicia 2.0 Gracias por permanecer por acá Gracias por darle like Compartir y comentar Este contenido Pura vida Y nos vemos En el próximo video Bye bye Chau